que bueno que estén visitando otra vez canal Ordanitos Varios hoy vamos a desarmar este otro cautín es de 60 vatios dice aquí pues y para que vean como es internamente tengan una idea de si se atreve algún día a hacer uno para esto necesitan alambre Nicron un alambre que aguanta más de mil grados y no pierde sus propiedades aquí tenemos los dos cables de entrada 110 voltios y bueno vamos ahora a sacar la punta de calentamiento sacamos la punta vamos a sacar también los dos tornillos alambre Nicron o Ferroníquel se puede llamar de esas dos formas vamos a sacar aquí en esta piecita vamos a sacar uno sacamos dos esto es para mantener separados los dos cables saco la puntita hacia adentro cuando lo vayamos a armar lo vamos jalando y miren como va saliendo le vamos dando cuerda aquí y vamos jalando acá aquí está bueno vamos a seguir desarmando para que ustedes vean más bien como es aquí quitamos este forrito quitamos el forrito este que es para aislar eléctricamente para que no vaya a tener un contacto esta parte con la bobina y el carapacho desarmando este esto es solamente para proteger el embobinado que hace calentamiento estoy desarmándolo estoy desarmándolo ahora voy a quitar el forrito este que aguanta agua está calor a ver si puedo reciclar algo de aquí una especie de aislante de electricidad aislada eléctricamente el circuito lo estoy desarmando y aquí está el embobinado para que vean el embobinado está embobinado sobre claro esto tiene es hueco es hueco para poder meter acá la punta lleva un forro porque si esto es metal eléctricamente tiene que estar aislado la bobina entonces tiene ahí como un tubito luego le ponen el forro este y luego le ponen el embobinado que es simplemente una una punta llega acá a la punta le empiezan a dar la vuelta así cierta separación y termina aquí y aquí están los dos puntos le metemos corriente que les parece vamos a probar a ver como a veces se pone rojito como el otro que está en el otro tutorial 110 voltios le das en el aire ahí ya le metí corriente ahí ya se empezó a calentar esta es la primera vez que le meto corriente a este coating apagando la lucesita y si el queda si es de 60 vatios y poniéndole diodo puede quedar como 40 vatios y haciéndolo así derrite el estaño quedaría bien el aparato duraría más porque estará trabajando a menos porcentaje del trabajo de lo que es origen ahí se está empezando a poner rojo la pareciera que no lo voy a poner ningún diodo porque no se calienta tan rojo que se diga lo voy a dejar así porque si se calienta muy rojo muy rojo es cuando se puede romper el alambre por exceso de calor por exceso de calor no se ve que calienta mucho un pdc de 60 vatios quizá sea como de 40 bueno no es mucho lo que se pone rojo pero bueno así dura más bueno espero que este tutorial le sirva para que tengan una idea de como es un cautín internamente estos aislantes aguantan bastante temperatura porque si no se pueden derretir y al derretirse el forro hace el cotocircuito por eso estos aislantes aparte de evitar que se unan las líneas son aislantes eléctricos ellos aguantan temperatura sin dañarse es un detalle importante si van a hacer un cautín suscríbase al canal y yo en lo que pueda seguir subiendo videos queda pendiente un tutorial para acercar el carnet fronterizo para ir a Colombia estén pendientes nos vemos chao